Santas Justa y Rufina Santas Justa y Rufina fueron dos hermanas que nacieron en Sevilla, en el seno de una familia muy modesta pero de firmes costumbres y sólida fe cristiana. Mientras las dos hermanas se conservaban en santidad y pureza de costumbres, empleando todo su cuidado en conocer el Evangelio y en su propia santificación, España era dominada por los romanos y con ellos la idolatría y la corrupción. Todos los años celebraban los idólatras fiestas en honor de Venus, recordando la tristeza de ésta en la muerte de su adorado Adonis. Las mujeres recorrían las calles de la ciudad llevando al ídolo en sus hombros, importunaban a todos y pedían limosnas para la festividad. Al llegar a la casa de Justa y Rufina les exigieron adorar al ídolo. Las dos santas se negaron, provocando la ira de los idólatras que se lanzaron contra ellas. Diogeniano, prefecto de Sevilla, las hizo prisioneras. Las interrogó y amenazó con crueles tormentos si persistían en la religión cristiana. A la vez que les ofrecía grandes recompensas y beneficios si idolatraban a los ídolos. Las santas se opusieron con gran valor a las inicuas propuestas del prefecto, afirmando que ellas sólo adoraban a Jesucristo. El prefecto mandó que las torturasen con garfios de hierro, creyendo que cederían ante los tormentos, pero ellas soportaban todo con alegría y sus ánimos se fortalecían a la vez que crecían las torturas. Mandó entonces a encerrarlas en una lóbrega cárcel y sufrir hambre y sed, pero la divina providencia les socorría y sustentaba con gozos inefables, según las necesidades del momento, provocando el desconcierto de los carceleros. Luego el prefecto quiso cansarlas, obligándolas a seguirle descalzas en un viaje que él hizo a Sierra Morena. Sin embargo, aquel camino pedregoso era para ellas como de rosas. Entonces volvieron a la cárcel hasta la muerte. Santa Justa, sumamente debilitada, entregó serenamente su espíritu, recibiendo las dos coronas, de virgen y de mártir. El prefecto mandó lanzar el cuerpo de la virgen en un pozo, pero el obispo Sabino logró rescatarlo. El prefecto, creyendo poder doblegar a Rufina, mandó llevarla al anfiteatro y echarle un león furioso para que la despedazase. El león se acercó a Rufina y se contentó con blandir la cola y lamerle los vestidos como un corderillo. Enfurecido, el prefecto mandó degollarla. Así, Rufina entregó su alma a Dios. Era el año 287. Se quemó el cadáver para sustraerlo a la veneración, pero el obispo Sabino recogió las cenizas y las sepultó junto a los restos de su hermana. Famoso y antiquísimo es el Templo de Santa Justa, en Toledo, el primero de los mosárabes.